Y la empresa municipal de aseo de Cuenca, EMAC-EP, realiza mingas de limpieza en las orillas de los cuatro ríos de la ciudad del Austro. Nos enlazamos con Damaris Ávila, quien nos tiene detalles desde el río Yanuncay. Damaris, buenas tardes. Adelante con tu informe. ¿Qué tal, compañeros en Estudios Amigos Televidentes? Muy buenas tardes. Me encuentro en la orilla del río Yanuncay, aquí en la ciudad de Cuenca, acompañada ya de mi amiga Hormiga Chúa, que ha realizado su labor el día de hoy desde las 9 de la mañana se han dedicado, como podemos ver, personal de la EMAC y otras instituciones municipales a realizar una minga de limpieza en 13 lugares de distintos de los cuatro ríos de Cuenca. Aquí se han dado cita varias autoridades también. Tenemos la compañía del alcalde Pedro Palacios para que nos comente sobre esta excelente iniciativa. Bueno, qué gusto saludarles. Una buena tarde para todos ustedes. Sí, tenemos una linda iniciativa donde vamos generando conciencia colectiva de poder, en lugar de limpiar más, ensuciar menos. Y a través de un proceso en el cual hemos podido invitar a muchas instituciones, como por ejemplo la Prefectura de la SUAI, también está el Ministerio del Ambiente, la Policía y otras más. Algo más de 300 personas han estado en los cuatro ríos haciendo esta labor de limpieza. Y realmente estamos contentos por el involucramiento, que esa es la parte fundamental, generar, como digo, esa conciencia de que tenemos que seguir cuidando el ambiente. EMAC hace una tarea impresionantemente buena, una de las mejores a nivel del país, por no decir la mejor. Pero necesitamos seguir avanzando en procesos bajo el concepto Cuenca Cero Basura y para eso necesitamos de nuestros queridos conciudadanos. Señor alcalde, ya tienen resultados incluso de lo que se ha recogido aquí en las orillas del río. Están cuantificando, pero aproximadamente están alrededor de 300 kilos. Sin embargo, todavía no se ha cerrado la cuantificación de las mismas. Perfecto, muchísimas gracias. Vamos a conversar también con Dora Ordóñez, ella es gerente de la empresa de EMAC, para que nos comente sobre esta excelente iniciativa y, bueno, que se una también la ciudadanía a hacer estas limpiezas. Bueno, este proceso ha sido liderado por el alcalde Pedro Palacios, quien nos ha pedido que trabajemos en iniciativas que puedan involucrar, no solamente a los jóvenes, a los ciudadanos, sino también a nuestros propios funcionarios. Por eso es que hemos invitado a esta gran minga interinstitucional, como decía el alcalde, cerca de 300 funcionarios públicos y también compañeros de la Prefectura, Ministerio del Ambiente, de la Policía Nacional, están sumados. Esta es una linda tarea, pero tendrá mejores resultados si hacemos también conciencia. Hemos encontrado, por ejemplo, zapatos, plásticos, cables, ropa, que después se quedan enraizados en los árboles, en las raíces, en las piedras, y es difícil retirar. Por eso es mejor hacer conciencia desde la generación de los residuos. No podemos lograrlo sin el apoyo de la ciudadanía. Perfecto, muchísimas gracias, Dora. Amigos televidentes, como podemos ver, se han dado cita a varias personas de las instituciones municipales y, bueno, aquí han dejado ya limpio a la orilla de este río Yanuncay, y asimismo de los otros tres ríos de la ciudad de Cuenca. Con este informe, invitarles también a todos mis compañeros en estudios, de todas las personas que nos están viendo, que se unan a estas mingas de limpieza que realiza la empresa municipal de aseo de Cuenca. Con este informe regresamos de estudio.